Aún se mantiene en el aire el proyecto de la Ciudad Vial que planea concretar la Fundación Cozumel. El director de esta fundación, Octavio Rivero Wall, dio más detalles sobre cuál es la situación actual de este proyecto. Claro, pues es un proyecto muy interesante que la Fundación Cozumel trae desde hace un par de años. Es un proyecto que busca fomentar la educación vial en niños y niñas entre 4 a 12 años de edad, porque sabemos que hoy por hoy los accidentes en la vía pública principalmente son ocasionados por falta de precaución, por falta de la educación vial y en ese sentido le estamos apostando mucho al tema de los niños, que hoy por hoy, como te comentaba, son pasajeros de un adulto o son peatones y que de alguna u otra manera a través de ellos podemos hacer llegar este mensaje, esta concientización a los adultos, a sus papás. Y obviamente que es un proyecto muy ambicioso porque no solamente pretende trabajar con el tema de la educación vial como eje central, sino también busca afianzar otros aspectos como el tema de la educación, la salud, la cultura, donde los niños a través de su participación en esta ciudad vial, pues también puedan mejorar otros aspectos de su desarrollo, que también es importante. En este momento y para este año 2016, lo que estamos buscando es seguir gestionando los recursos económicos con las instancias correspondientes, ya hemos tocado el tema con los diferentes candidatos que actualmente están a la presidencia municipal, sabemos que debe de ser también un tema de la agenda pública. También señaló que ya cuenta con parte del camino recorrido para que se concrete este proyecto, ya que cuentan con varias autorizaciones e incluso el terreno para llevar a cabo esta ciudad vial. Así es, de hecho, la Fundación Cozumel tiene actualmente un terreno de tres hectáreas, 30 mil metros cuadrados, que está ubicada en un área muy importante y de muy fácil acceso para la población y pues es un terreno que está valorado en más de 15 millones de pesos. La Fundación lo está poniendo también a disposición para la construcción de este importante edificio, pues sobre todo para la comunidad, donde no solamente van a convivir los niños, sino también los jóvenes y los adultos. Es un proyecto muy bonito que pretende integrar también a la comunidad, hacerla partícipe de él y pues obviamente que el objetivo principal va a ser el fomento a la educación vial. Muchas veces se pueden hacer ejercicios de llevar este tema a las escuelas, sin embargo, si no existe algún lugar especial donde esa información la puedan poner en práctica los niños, es muy difícil que seguramente puedan adoptarla. Y algo que me parece fundamental también del proyecto que platicábamos es el tema de que, pues a través de este fomento de la educación vial también se fomenta el tema de los valores. Al final reiteró la importancia de fomentar valores como la educación vial desde muy pequeño, ya que este es el enfoque principal de este proyecto. Así es, de hecho, ahorita me parece que tanto los gobiernos, las empresas, como las organizaciones de la sociedad civil, debemos focalizar nuestros esfuerzos en aquellos proyectos de largo plazo, no en proyectos temporales, sino en planes que se sienten las bases desde ahora para lograr un impacto para las futuras generaciones. Me parece que ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos, no solamente eso, sino también los recursos económicos. Los proyectos que hoy por hoy cuenten con una base, con una plataforma bien prevista para el futuro, creo que van a ser los proyectos que van a dejar un importante impacto aquí en la isla y sobre todo este tema que se ha convertido ya hoy por hoy en un problema de salud pública, como son los accidentes en la vía. Entonces, en ese sentido, reiterar justamente este proyecto y que desde la Fundación Cozumel estaremos haciendo lo posible para continuar gestionando los recursos económicos que se requieren para la construcción de este edificio. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.